Hola amigos y micas de micajitapr.com Aquí estoy abriendo la cajita de Misión Cute Misión Cute me encanta recibir esta cajita todos los meses Porque ellos te envían distintos productos cute ¿Verdad? Siempre son cosas diferentes Hay muchos, por lo que he visto he recibido ya 4, 3 o 4 cajitas Todas siempre han tenido cositas hechas a mano por artistas independientes ¿Verdad? Entonces va dirigido obviamente a la mujer Esta compañía tiene 2 cajitas La Mini que cuesta 20 dólares, 21, 20, 21 Y la Deluxe que es la que yo mando a comprar en todas las ocasiones Incluyendo en esta que cuesta 39 Con el shipping incluido a Puerto Rico Esta compañía tiene un programa que el 50% de lo que usted De la cajita, o sea el 50% de las ganancias de la cajita Va para una organización sin fines de lucro En la parte de atrás siempre te pone cuál es esa fundación del mes Estamos abriendo la del mes de marzo En este caso dice aquí que es para la fundación pediátrica del cáncer Así que nada más con la L el título sabemos que es una muy buena causa O sea que de estos 40 dólares redondeados que yo pagué por esta cajita Me olvido de 20 de ellos porque esos 20 van directito hacia la fundación pediátrica del cáncer Todos los meses ellos tienen una fundación distinta Y aquí entonces tenemos los productos que me enviaron en este mes de marzo En Misión Cute Vamos para allá Try to be a rainbow in someone's cloud Siempre te envían un mensajito inspirador Ya estoy acostumbrada a recibirlo Y me gusta entonces tener estas tarjetitas Porque siempre es bueno tener algo positivo en tu escritorio Un mensajito que te recuerde algo chévere Y que chévere que aquí entre todo lo negro Pues tiene el rainbow y la palabra en colores Un detallito visual que está muy chévere No sé si esto sea parte de lo que escribieron aquí como parte de los productos No suelo ver los productos hasta que vea todo el contenido Ya lo sabremos Y lo chévere es que te dice también el costo de cada una de las cositas que está recibiendo Entonces Wow esto es algo grande Vamos a ver que es esto Voy a cerrarlo para no seguir viendo Y esto no sé si sea un blanket Me imagino que sí Ay que sabecito Se siente pesadito O sea se siente caluroso Bueno para el frito Y Que lindo fíjate Ah mira es un scarf de estos Si Si exacto porque está cosido por los dos lados Pues mira es el segundo scarf Que me llega de misión cute El primero fue gris Más invernal Tenía botones y demás Era mucho más pesado Este pues Es bastante grande Wow no se puede ver en pantalla Pero empieza así verdad Redondo Es totalmente Unido Es totalmente unido El print está bien chévere y todo Lo único que Lo he dicho en ocasiones anteriores Ellos envían He recibido ya Tres piezas de ropa Para Para el frío Y en realidad es algo que pasa acá muchachos Imagínate Pero está nice Voy a ver si entonces He estado haciendo una recolección De cositas que no Verdad Que no uso Que lo puedo entonces estar Haciendo una bolsita Y regalando ahora para las madres O algo así verdad O si alguna quiere hacer algún intercambio conmigo De productos que recibo en otras cajitas Podemos hablar y nos enviamos por correo Nos encontramos y hacemos un intercambio Porque hay cositas que en realidad están chéveres Pero tú sabes que no lo vas a usar Entonces Somebody loves you Mira que chévere Yo no sé si ustedes saben quién es Graveyard Girl Que ella es Bonnie En YouTube Ella es súper famosa Y es una normal A mí me encanta Y a mi novio también Al medio Pues ella va a estar haciendo la cajita La próxima cajita de BFF Que es otra compañía de cajitas Esas cajitas todos los meses Alguien las hace O sea que alguien Es famoso Dice Sugiera Pero yo quiero enviarle esto Y esto Y aquello y lo otro Y van curando Como se llaman Van curando los productos O sea la cajita Este mes ahora de marzo La cajita de esas Otra compañía Estoy aquí hablando Me metí promo De otra cajita En esta cajita Pero esa otra cajita Que se llama Beautycon Que se llama la BFF De Beautycon El próximo mes Ella lo va a estar curando Ya tiene que estar por llegar Y yo estoy loca que llegue Porque yo soy súper fan de ella Pero en definitiva Aquí no envían Entonces esto Me imagino que es como una tarjetita Si es una postal Ok Un detallito Entonces Dice aquí Estos por lo que parece ser Son como de estas pizarritas Ah Que se lo puedes poner A las tazas Stickers Son stickers de pizarritas Que tú puedes entonces escribir Que chévere Fíjate No es rasposo como lija Está nice Entonces Mira aquí te da la promoción Pues si quieres mandar A pedir más productos De ellos Se llama Simply Remarkable Punto com Y aquí Pues asumo que Verdad No lo voy a estar usando ahora Porque ya sería mal gastar Un sticker Pero entonces Esto es una Una pinturita Que entonces puedes poner Los nombres ahí Ok Algo cute Y entonces Tengo dos cositas más Este es un monedón Monedero Para echar monedas O dulcecitos O lo que tú quieras echar Ay que nice Está nice Esto para tú Tener tu cartera recogida Lo echas ahí Ahí vas echando Los menuditos y demás Y es estilo vintage Así como de las viejitas De los 1920 Ahí está chévere Y fíjate El material es duro Es duro O sea que esto Dentro de la cartera Lo puedes meter ahí Y ya está Y por último Estoy loca Por saber que es esto Porque no tengo idea Mira tú sabes Cómo yo me sentí Tú has visto Los goonies Cuando Cuando encuentran El tesoro Así mismo Tuviste la pelota De prenda Que ha salido De aquí Mira que chévere Espérate Déjame organizarla bien Vamos a ponerla Aquí Ahí está Espérate Ok Ay pues mira Que nice Pero que chévere Que bonito Muy bien De collares Ellos me enviaron Una vez Un doradito Bien bonito Que lo he usado bastante Porque era una medallita Así en dorado con blanco Bien lindo Lo he usado muchísimo Este pues está bonito Se ve como media chavalita La cadena Se ve como media Obviamente de fantasía Pero en realidad se ve Como chaval Como feita En cuestión del color De la cadena Pero está bonita Está bonita Esta no ha sido Mi cajita favorita De misión cute Ellos tienen la otra Versión más chiquita Que te envían Entonces De dos a cuatro Productos En esta deluxe Ellos te envían De cuatro a seis En este caso Recibí uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Exacto Y pues esto Contamos que sean seis En realidad Bueno He recibido Otras cajitas mejores Pero vamos a ver Entonces ¿Verdad? Esto pues Así es el juego De las cajitas Unos meses puede ser Que te llegue algo brutal Y otros Bueno Por lo menos Sé que estoy haciendo Una buena labor aquí Con el hospital pediátrico Pero entonces Vamos a ir guardando A ver que nos dice No llego nada más ¿Verdad? No Dice aquí que Esta carterita Su valor son Seis dólares Esta Dieciséis Es un scarf El rainbow print Este Nueve Cartoncito duro Somebody loves your car Tres pesitos Con su sobre Por lo menos Tiene sobrecito Ta ta Springberry necklace Stainment necklace Veintiséis Y esto Nueve Así que Esa fue entonces La cajita De emisión cute Pasen por Mi cajita pr Punto com Para que vean Otras cajitas Y vean también Otras Meses De emisión cute Que hemos abierto La cajita Para que usted vea ¿Verdad? Son riesgos Que uno se toma Digo No es que No está tan mal No está tan mal Lo que pasa es que Esto yo no lo voy a usar Si usted vive en Estados Unidos O trabaja en una oficina O en algún lugar O simplemente le gusta La moda Así de las scarves Pues esto Tal vez le sirva bien A usted Pero en mi caso Yo que no lo voy a usar Pues entonces Tengo aquí Dos o tres cositas ¿Verdad? Que uno pues en realidad Pues Te me entiende Y Esta fue la cajita De marzo De emisión cute Pasen por allí Por mi cajita pr Punto com Para que vean Otras cajitas Y seguimos abriendo cajas Que tengo un chorro De cajitas más Por abrir hoy Así que Bye bye Allá te veo Woo